hola chicos y chicas hoy les tengo un video de como estudiar vamos a jugar una partida ay creo que se ve muy malo creo que yo antes de empezar youtube he jugado estos coditos que malo que soy y pago fácil lo que pasemos esta parte vamos a lo fácil en serio? en serio? denle la fuerza de su like para el proximo video comprar robots y sus manos hacia arriba 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 wow wow Creo que tendré que cortar el video. Con la fuerza de Sly podré completar este nivel tan difícil. Vamos al... Wow. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar este. Chicos, qué malo que soy para los niveles, por favor. Es más fácil. Vamos probando por partes. Por favor, denle like. Es que... Quiero tener muchos robos. Que este video tenga más de 50.000 likes. Por esto. No. No. No, chicos, no. 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 Al menos puedo llegar otra vez por la confianza de ustedes. Wow. La música le vendrá un poco más de confianza. No. 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 Por Dios santo de mi vida, de mi corazón. Tendré que cortar también esta parte. Creo que vamos al segundo. Vamos a darle la canción super mega ultra distinta. En modo rápido. Ayuda. Ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí os olvidado de cuáles son choques y vida de la campanita, para activar todas las notificaciones! Pero antes de desferdirme, vamos saliendo del juego En el enlace, en la descripción El enlace le dejaré una notica de que ya somos de seis suscriptores chicos no pueden creerlo ya los que no saben el canal de de un amigo que sería no hay clavo ya mire el de ant de traf ant traf es un amigo de plazo ya creo que hasta aquí dejó el vídeo de luego al no sufrirse y darle a la campanita para activar todas las notificaciones te pido hasta hasta